De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino ¿Hemos estado? ¿Hemos estado? ¿Contentos? Sí, ¿cómo? Sí, pues recuerda que nuestro querido santo Padre Gustavo decía, contento Señor, contento Y ojalá sea así porque esa es la esperanza Si yo tengo una esperanza que todo va a salir adelante Que esto negativo va a pasar Tengo que estar alegre y no desesperanzado ¿Ya? Porque la desesperanza es cuando no confío en el Señor Cuando creo que eso que está ahí, eso negro, esa enfermedad, ese problema No va a acabar nunca Y no, va a acabar ¿Por qué? Porque Jesús lo prometió Él vino y con su vida dio el ejemplo Venció el mal, venció la muerte Y te dice, vamos, yo estoy aquí a tu lado para ayudarte Y por eso te dejo mi palabra Me quedo contigo en la Eucaristía Para que te puedas levantar Para que puedas fortalecerte Para que puedas tener esa alegría esperanzadora De que el mal no va a terminar nunca triunfando Y mira lo que nos dice hoy día Esta palabra que me ayuda a tener esa fe Esa esperanza Esa alegría esperanzadora En todo momento No solo cuando me va bien Sino que en esta palabra me ayuda Para que cuando no me va bien Cuando no lo estoy pasando bien También tenga esa alegría esperanzadora Que eso va a pasar Porque el Señor está conmigo Y Él me lo prometió Y hoy día seguimos en Lucas 12, 35 Subtítulo, invitación a la fidelidad Estén preparados Con la cintura ceñida Y con las lámparas encendidas Sean como los criados Que están esperando a su Señor Que regresa de la boda Para abrirles en cuando llegue Dichosos son los criados A quienes el Señor encuentra despiertos Cuando llegue Palabra de Dios Palabra de Dios Me está advirtiendo Me está diciendo Estate preparado Con la cintura ceñida Y las lámparas encendidas Que estemos ahí Atentos Pensando Que puedo hoy día ser mejor Que me está quitando la paz Y esa es una manera de prepararnos Como estamos ¿No es cierto? En este tiempo Que queremos mejorar Este año Entonces tenemos que preguntar ¿Qué me ha quitado la paz? ¿Por qué he perdido Yo la alegría? Y ver que a lo mejor Ha sido por una actitud Por una acción Por una rabia Por una falta de perdón Por mi orgullo Bueno Pensemos Y eso es Lo que tengo que tener La lámpara encendida Y sacarlo Y no ponerme a dormir Tranquilo No, ya va a venir Total mañana Me arrepiento Total No sé si mañana voy a estar O esa situación O esa persona A la cual yo quiero Solucionarlo ¿Va a estar o no va a estar? Así que Ahí Listo Atentos Para que cuando el Señor Venga Y Dios Como decía una persona Para explicar Ahí Ve a su mesa Y diga Hoy, hoy día Quiero adornar mi mesa Preciosa Con algo lindo Y venga al mundo Y te vea Que tú eres lo más lindo Que hay Que tú eres lo más lindo Que ya estás preparada Tienes todo solucionado Y te lleva con él Y no tengas que decirle Señor Anda a la esquina Anda al otro ladito Porque yo Porque yo Todavía me falta No Estemos siempre preparados Nunca sabemos Si hoy día Ahora En este minuto A lo mejor el Señor Me viene a buscar A lo mejor se viene a buscar Aquí Entonces Es decirle Señor Aquí estoy He tratado de hacer lo mejor Todos los días Hoy día te prometo Cuando yo abra mis ojitos Decirle Señor Hoy día ayúdame a hacer Lo mejor que pueda Es lo que tú me estás pidiendo Sí Y es lo mejor Lo que tú estás haciendo En el estado En que estás Y ya vamos terminando Estos diez pasos Que nos están ayudando Precisamente Para esta felicidad Hoy día en el octavo Dice Juega de acuerdo A las reglas Las reglas del juego Las marca La palabra de Dios Vive en esos principios Haciendo la voluntad De Dios Juega de acuerdo De acuerdo a las reglas No ser tramposo Cuando uno juega Y hace trampita Que una catita Que la vuelta No Y las reglas Dice Las marcas Que es la palabra De Dios Lo que hemos leído recién Ello nos marca Nos dice El camino Señor Para los que me rodean De acuerdo a las reglas Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé, solo sé que yo me quedé Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé, solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Mas mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé, solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Y no sé cómo voy a agradecer Mas mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret 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 Amén.